Hay líneas de financiación de proyectos con inclusión social, se llama uno, que lo que busca es que situaciones, digamos, concretas de tecnología que puedan ser utilizadas por las comunidades y por las escuelas. Son financiación para proyectos concretos donde pueda trasladarse el avance tecnológico a la demanda de la comunidad, que puede ser un municipio, puede ser una escuela, un microemprendimiento, y esa convocatoria cierra en mayo. Nosotros estamos haciendo una difusión de cuáles son las líneas de financiamiento, vamos a salir a los municipios la semana que viene, y además el 5 de abril, gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación viene a Jujuy justamente para trabajar ya en terreno y con papel, ya con las ideas, proyectos, listas para poder ser presentadas. ¿En qué materias, en qué rubro se pueden presentar proyectos? Los proyectos se llaman proyectos de inclusión social y están orientados para la transferencia de tecnología para agricultura familiar, para hábitat social, para discapacidad y para economía social. Es decir, son proyectos que lo que buscan es que den una respuesta concreta, una demanda tecnológica que sea aplicada en territorio. ¿Los interesados cómo pueden comunicarse, inscribirse? Los interesados pueden venir a visitarnos a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, estamos en la Avenida Las Vicuñas, 98 Casi Quebrachales, en Chijra, nuestro teléfono es 426-4003 y además tenemos una página de Facebook de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y también pueden encontrarnos por Twitter en las redes sociales y nosotros con gusto estamos enviando los formularios y explicando.